Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo de este niño pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame, Ave María Tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestra muerte Ave María Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías, solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás Cuántas veces te he rezado de rodillas Mis amigos se reían Al mirarme se reían Se reían Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo, yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor 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 ி Muño Con Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor De la mineta